Este domingo 30 de junio se realizarán en todo el país las elecciones primarias. Si usted está interesado en participar en este proceso, aquí le entregamos algunos datos de utilidad. En la Comuna de las Condes se realizarán elecciones primarias presidenciales, para lo cual se han dispuesto 13 locales de votación. En la circunscripción El Golf, los locales serán los siguientes. Colegio Alcázar, Colegio Adventista, Colegio Villa María Academy y Colegio del Verbo Divino. En la circunscripción Apoquindo, los locales de votación serán los siguientes colegios. Simón Bolívar, Alexander Fleming, Juan Pablo II, Compañía de María, Rafael Sotomayor, Santa María de las Condes, Nuestra Señora del Rosario, Diferencial Paul Harris y San Francisco del Alba. La elección tiene carácter voluntaria. Solo los vocales de mesa designados por el Servicio Electoral deberán presentarse obligatoriamente a cumplir su función. Para mayores informaciones, usted puede visitar la página web www.cervel.cl